Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a nuestros invitados. La Delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua agradece las presentaciones realizadas por tanto Jamaica, Costa Rica, la que posteriormente realizarán nuestros invitados especiales sobre este importante tema. Es importante debatir a fondo los grandes desafíos y obstáculos sobre lo que representa la descarbonización y su relación con el desarrollo sostenible de las Américas. Por ello, la conveniencia de trabajar de manera conjunta en las acciones económicas, políticas y sociales que están incidiendo en el calentamiento global. Analizar sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo y el impacto adverso del cambio climático en el desarrollo de nuestros países, especialmente en países en desarrollo altamente vulnerables, como es Nicaragua, América Central y el Caribe. Ante estos fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes y más intensos. A como lo indicara el panel intergubernamental IPSC sobre cambio climático, se aumenta la temperatura a 2 grados centígrados. Los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas no se podrán cumplir debido a la escasez de agua, menor rendimiento de los suelos para la producción de alimentos, menos nutrición, más enfermedades, más pobreza, exclusión y desigualdad. Esto, señora Presidenta, no es una opción para la humanidad. No hay un plan B. Debemos limitar la temperatura a 1.5 grados centígrados. De ahí la necesidad de cambiar este sistema de descarbonización depredador de la naturaleza. Hay que sustituir los actuales y egoístas patrones de producción y consumo para establecer un nuevo modelo económico y financiero que permita la creación de nuevos paradigmas de producción y consumo de bienes y servicios. Poder realizar una transición energética humanista, baja en carbono, pero muy alta en solidaridad con los desposeídos, muy alta en ambición y valores que fortalezcan la cooperación internacional para implementar la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenibles. En particular, la erradicación de la pobreza y, por supuesto, una transición amigable y en armonía con la madre tierra. Se requiere de una voluntad política firma y contundente de los estados para detener de manera inmediata la contaminación ambiental, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, limitar el incremento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, tal como lo ha recalcado el panel intergovernmental del cambio climático de Naciones Unidas, en relación con los compromisos en el Acuerdo de París, para lo cual se requiere que los países desarrollados provean el financiamiento a las medidas o acciones de adaptación y mitigación en nuestros países en desarrollo. Ha sido gracias a la voluntad política del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y la Vicepresidente de la República, Rosario Murillo, quienes han asumido con un enfoque visionario la importancia de enfrentar el desafío de la descarbonización, que durante 10 años el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha, de manera sostenible, logrado un significativo y ejemplar cambio de la matriz energética en nuestro país. En energía renovable hemos pasado del 26% en el 2007 al 62% hoy en día, obteniendo una menor dependencia del petróleo y la reducción de gases de efecto invernadero, repercutiendo positivamente en el desarrollo socioeconómico, en el estímulo del comercio, las inversiones y el turismo en el país. Nicaragua es responsable solamente del 0,03% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Hemos transitado hacia la energía renovable. Hemos venido desarrollando sosteniblemente un proceso de reforestación y restauración de 2.8 millones de hectáreas de tierras degradadas, como parte de la iniciativa 20 por 20 en América Latina y el Boom Challenger, con objetivo de reducir 18 millones de dióxido de carbono en la iniciativa nacional, ENDE-RED, que cuenta con el apoyo del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal del Banco Mundial. Como país, hemos venido sosteniendo en las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en los diferentes foros mundiales, la importancia de una transición justa a una economía baja en carbono en conformidad con los acuerdos internacionales alcanzados, tomando en cuenta las conclusiones del IPCC en su estudio para limitar el aumento promedio de la temperatura global a 1.5 grados centígrados. Los planes nacionales, las contribuciones nacionales determinadas, comunicadas ante el Acuerdo de París, serán una gran contribución en la descarbonización en las Américas en la medida en que los países desarrollados provean el financiamiento necesario, nuevo y predecible para las acciones de adaptación y mitigación, la creación de capacidades, la transferencia de tecnología a nuestros países en desarrollo en la región. El gobierno de Nicaragua rechaza la práctica de ciertos países poderosos que han impuesto a países en desarrollo medidas coercitivas unilaterales de carácter económico y político con el objetivo de forzar la voluntad soberana de esos estados y obtener de ellos ventajas de cualquier naturaleza. Tales acciones ilegales son contrarias al derecho internacional y constituyen medidas que imposibilitan la erradicación de la pobreza, socavan la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y restringen la creación de capacidades y respuestas de los estados ante las consecuencias adversas del cambio climático. Consideramos importante continuar las discusiones sobre la descarbonización del desarrollo en las Américas, que implicará mayores esfuerzos de nuestros países para lograr reducciones sustanciales y sostenidas de las emisiones de gases de efectos invernaderos, basadas siempre en su implementación, en el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, recordando también las responsabilidades históricas de los países desarrollados en este tema. Lo anterior nos lleva a reflexionar y a tomar serias decisiones a fin de que no sigamos dejando que los mercados internacionales sigan determinando las emisiones de dióxido de carbono equivalentes. Ni que con la finalidad de lograr mayores concentraciones de riqueza e ingresos, se siga afectando el ecosistema y la calidad de vida del planeta. Los países desarrollados, utilizando los recursos de una economía carbonizada, alcanzaron sus niveles actuales. Ahora es tiempo de retribuir. Nuestros pueblos defenderán con firmeza el derecho al desarrollo, impulsando una transición energética, humanista, justa, en paz, con justicia social, protegiendo a la madre tierra con las enseñanzas de nuestros pueblos originarios. Nicaragua seguirá defendiendo el multilateralismo, un orden mundial justo, basado en el derecho internacional, en el pleno respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al embajador alterno de Nicaragua.